Docentes investigadores de UNAM Managua CIES se trasladaron a Nueva Segovia y Estelí para brindar acompañamiento académico a los protagonistas de la segunda cohorte del diplomado, gestión del MOSAF a nivel local. Nosotros como equipo de conducción del municipio de Condega realmente no teníamos esa visión de cómo poder trabajar nuestros grupos poblacionales, tanto hacerlo como por sector y por comunidad. Actualmente durante el desarrollo del diplomado en gestión del MOSAF pues se nos han dado esa herramienta de cómo hacer estos grupos poblacionales y poder distribuirlos por barrio, sector y comunidad. Es admirable realmente el avance que tienen los equipos municipales y el empeño que le están poniendo, la disciplina, el esfuerzo que están haciendo para cumplir cada uno de los procesos que les va a permitir graduarse en este diplomado. Esto nos va a permitir tener equipos más consolidados, equipos de conducción con herramientas útiles para el trabajo diario, con la estimulación y la inducción al trabajo en equipo. Este acompañamiento permitió que los protagonistas analizaran las 13 y 29 actividades que se implementan en las unidades de salud por los equipos de conducción municipal. Esta actividad del día de hoy ha sido de gran aporte para mi persona porque me ha ayudado a identificar ciertas debilidades y he obtenido nuevos conocimientos pues que debo implementar en mi día a día trabajando como equipo de conducción municipal para mejorar la atención en el municipio. Estos conocimientos nuevos nos fortalecen día a día como equipo de conducción a la vez pues nosotros así llevamos un monitoreo más de cerca con los sectores que nos permiten ir evaluando la práctica día a día, el acercamiento a la red comunitaria y esto nos permite hacer un trabajo en eficacia. Este encuentro contó con la participación del Dr. Samir Aguilar, director del Modelo de Salud, quien reconoció la ardua labor de los protagonistas en beneficio de las familias de los municipios de Condega y Mozonte, Unanmanagua, Universidad del Pueblo y para el Pueblo.